Romy, que tiene que hacer la milagrosa, que tiene que activar su momento, lo tiene a la mitad de ahí, chance, se lleva las dos, no te lo puedo creer, mientras más imposible, más lo hace Romy, cuidado porque ahora podría aparecer nuevamente la chilena con la apertura rápida, cumple segundos importantes, solo tiene que hacer la psicológica y no te lo puede... Aquí, esto puede ser bueno para la defensa, apertura de Kyojin, que encuentra la doble, es un uno, los recursos deberían ganar esta ronda como sea, o sea, si Kyojin tiene la suerte, puede encontrarle alguna jugadora suena para poder encontrarla aquí, y un poquito más de intercosa, la ronda, la de Romy, no te lo puedo creer, y apareció, mami, que tú quieras que llegó, todo tiburón, mire que viene a buscar entonces con la definitiva, puede agarrar la presa y la dejó contenido, lo agarró, lo agarró, lo agarró, lo tiene que correr, la tiene que correr, por Dios que se le va en la definitiva, pero no, prefiere golpear, ya está, estamos cómodos, estamos bien paradas, y ahí está. ¡Gracias!